Restan 13 días para que inicie el nuevo torneo de clausura 2023 que volverá con cambios importantes tras lo que fue la Copa del Mundo en Catar. Los 12 clubes se mantienen pero ahora compiten todos contra todos en una sola clasificación donde se jugará a 22 fechas con visita recíproca. Al final de la fase regular los cuatro mejores avanzarán a la segunda ronda que serán las semifinales. Los dos clubes ganadores pues irán como finalistas. La clasificación general determinará las localidades en dichas series así como al equipo que descenderá a la liga de ascenso. El último de la general sumando el torneo pasado y el que viene es el que va a descender a la liga de ascenso. El torneo está para arrancar el 15 de enero. La primera jornada tiene los juegos Santos-Alajuelense, Zapriza-Guanacasteca, Cartaginés contra Pérez Celedón, Herediano frente a Guadalupe, Sporting Grecia y San Carlos contra Punta Arenas FC.